Mujer del año en la República Dominicana Muchas gracias por invitarme, yo feliz de estar aquí Un honor, un verdadero honor, de verdad que estés con nosotros Y que estés siempre poniendo en alto a la mujer dominicana Muchas gracias, muchas gracias, es una misión para mí, realmente Sí, sí, ya lo sé, estuvimos viéndote en el New York Times En un evento fabuloso de la herencia hispana Y te vemos haciendo cosas increíbles Un artista con tanta proyección y tanta visibilidad en la República Dominicana Viniste hace dos años, dejaste todo y viniste a comenzar de cero a Nueva York ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Bueno, para mí, República Dominicana siempre ha sido mi nido Y es donde me crié, donde crecí como artista Yo estoy trabajando desde los seis años en República Dominicana Entre comerciales, musicales y demás Pero llega un momento en la carrera donde también hay ciertos límites Que nuestra comunidad tiene en nuestro país Y la única forma donde yo sentía que yo podía realmente Darle un poquito más de visibilidad a nuestra comunidad A un nivel donde nos vieran también más personas a nivel global Era viniendo a Nueva York precisamente a trabajar en el canal que estoy trabajando ahora Que es Rederator Y el hecho de que soy una dominicana trabajando en un espacio Que tal vez la gente ni lo sabe Habla un poquito de ese sí, porque estás en un canal de YouTube creando contenido Haciendo muchas más cosas interesantes Sí, porque además de ser cantante y siempre lo voy a hacer Y siempre estoy incluso desde hace ya precisamente como dos años Preparando una nueva producción que voy a lanzar al mercado Pero además de ser cantante hay una faceta que la gente no conocía de mí Y es que a mí me encanta el anime y los videojuegos Y en República Dominicana yo fui parte del comité que organizó la primera convención de anime En el 2006 que fue con anime Increíble, no sabía de eso Y pues ya eso ha evolucionado y se ha convertido en todo un movimiento en República Dominicana Y estoy tan feliz de que exista Pero en nuestro país es un movimiento sumamente joven todavía Entonces quería poder también traer un poquito más de ese aspecto dentro de mi carrera Y ver cómo podía tal vez abrir algunas puertas para nuestra comunidad de ilustradores De actores de voz, por ejemplo De artistas o actores, personas que interpretan personajes y demás Dentro de espacios donde tal vez regularmente no tenemos tanto acceso No tenemos latino, pero eso es impresionante ¿Y cómo tú puedes hacer tantas cosas? Tú tienes una canción, una de las novelas de Telemundo con Giancarlo Canela Sí Estuviste con Andrea Bocelli Nada más y nada menos que con Andrea Bocelli en Hard Rock Café ¿Cómo se presentan todas esas oportunidades para hacer cosas increíbles como esa? Porque me imagino que estar al lado de una figura como Andrea Bocelli Requiere tener una profesionalidad Y tener un conocimiento de la música bastante amplio ¿Verdad que sí? Sí, muchísimas gracias Primero, y para quien sea que nos está viendo ahora mismo Y sobre todo para cualquier joven que le interese la música Las oportunidades nunca llegan Uno las busca Hay que salir detrás de ella y buscarla Hay que salir a buscarla Hay que luchar por ellas Y yo tengo toda mi vida trabajando precisamente para Sencillamente que estar en el momento presente Porque como artista yo me eduqué en música Yo era pianista inicialmente Yo estudié piano, estudié guitarra Fui para Berklee College Regresé a República Dominicana a lanzar mi producción Y siempre he estado involucrada en el arte Y con Andrea Bocelli incluso Tuve que audicionar Porque no es que todo el mundo puede cantar al lado de Andrea Bocelli Y realmente hasta yo como artista popular realmente Porque no soy cantante lírica Para mí fue un reto cantar Canto de la Terra Y no pensé que me iban a pedir que cantara Canto de la Terra Con lo cual cerramos el concierto Yo pensé, bueno, vivo por ella Que es una canción que además es una de mis canciones favoritas Dios mío, yo soñaba con ese momento Y esa canción Yo estaba lista, vamos a cantarla Y de repente me dicen No, tú también vas a cantar Canto de la Terra Que entendemos que podríamos hacer ese final Y yo, ¿qué? Pero sí, lo logramos, lo logramos Y me sentí tan feliz y orgullosa De haber precisamente tomado el tiempo De estudiar y trabajar mi voz a ese nivel Porque a veces no reciben todo el mundo ese feedback De que estudiar es tan importante Y realmente imagino que la música No es lo mismo pararte a gritar Que ser una cantante con educación Y de hecho estuviste en el reconocimiento Que le hicieron a Rafael Solano En el Teatro Nacional recientemente ¿Verdad que sí? Sí, y muchísimas gracias Aidita Selman Por esa producción y por confiar en nuestro talento Estaba ahí con Luis Armando Rivera Con Javier Gruyón Y realmente para mí un gran honor Sobre todo porque es Rafael Solano Por amor Para mí ese es el himno De la balada dominicana Y poder estar ahí Y rendirle ese homenaje Y que él pudiera estar Y realmente Eso es algo inigualable Yo me siento sumamente feliz Y orgullosa De lo que he podido trabajar en mi carrera Y le doy tantas gracias a mi país también Por ser esa plataforma Y por abrir esas puertas Y por permitir que nosotros Tengamos un espacio Que yo sé que no es fácil En nuestro país ser artista Y yo espero que de alguna forma u otra Incluso yo haciendo lo que estoy haciendo Pueda abrir hasta más puertas para nuestro talento Y tu talento es indiscutible Y tu preparación también Y una cosa que notamos Es que tú pasaste un cambio drástico Has pasado En tu físico Es decir Tú eras una muchacha plus Tú eras una muchacha No sé si obesa Pero estabas en sobrepeso Tú pareces otra persona Ahora Esto fue presión social Por lo que haces Esto fue vanidad O te tuviste que someter A algún procedimiento Porque creo que Producción tiene las fotos anteriores Tú no te pareces Ni siquiera a la misma persona ¿Cuántas libras bajaste? Yo rebajé alrededor de 75 libras Responsablemente Me tomó alrededor de dos años y medios Más o menos hacerlo Y los tengo contados No es más Dos años Y siete meses Los tengo contados Porque los tuve que vivir Y no es fácil Nunca va a ser un proceso fácil Cambiar de peso En ningún sentido Yo tuve las dos experiencias La de Haber sido sumamente delgada Y luego Estar obesa Y yo era muy Yo estaba muy orgullosa De ser una chica plus Realmente O sea para mí el problema Nunca fue ¿Sufriste bullying Por los medios? Yo sufrí bullying Por todo en mi vida Yo sufrí bullying Por ser demasiado flaca Y otro bullying Por ser demasiado gorda Y bullying Por ser no tan latina Y demasiado latina Y uno va a recibir bullying Por todo en la vida En el caso de la obesidad Se convirtió En un verdadero problema De salud Y ahí es donde ya Tuve que Decir bueno Ok Por más que yo quiera Representar y sentirme Orgullosa de mi cuerpo Lo cual lo estoy Porque al final Soy una mujer Y este es mi cuerpo Y no me importa Yo no tengo ningún complejo Si en mi familia Hay un problema Hay un problema Que yo quiero ser muy abierto Acerca de eso Espacio y tiempo Y tiempo con mis amigos Y con lo que me impacta Y con lo que me encantaría Que siguieramos hablando De este tema Ahora la gente Me está por allá Diciendo que ¿Qué es lo que te vas a cantar? Porque tú tienes un merengue Buenísimo Cuéntame ¿De qué se trata este tema? El tema es precisamente Que estoy feliz Por eso se llama feliz Lo hice con Mafia En el estudio Y es celebrando Mi identidad El hecho de que soy dominicana Por eso es un merengue El hecho de que sí Estoy feliz con mi cuerpo Pase lo que pase Feliz de la vida Feliz de soltar relaciones tóxicas Sobre todo La que tenía conmigo misma Y espero que cualquier persona Que la escuche Pues también se sienta motivado A darse ese chance Sea feliz Señores Cristal Marín Vamos a ser felices Porque la belleza está aquí La felicidad está adentro Producción Que me pongan la música Qué orgullo Y qué honor Tener con nosotros A Cristal Marín Feliz de la vida Feliz de todo lo bueno Y si eso te molesta Bueno dale dile Porque estoy feliz 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 de las aguas Calientes caribeñas Que yo corre por mis venas Que me quitan toda la pena Porque estoy feliz ¡Eso! Me dijeron que me vaya Por la izquierda Pero no me voy de aquí Pa' ningún lado Que yo no nací Para seguir las reglas Y por eso tengo El mundo aficiado Llévanme pa'l horizonte Más alto Sobre la cortina Feel the fire Faster higher Vámonos pa'l horizonte Más alto Faster higher Search yourself on fire Feliz de la vida Feliz de todo lo bueno Y si eso te molesta Bueno dale dile Porque estoy feliz 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 de las aguas Calientes caribeñas Que yo corre por mis venas Que me quitan toda la pena Porque estoy feliz ¡Eso! Soy feliz 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 Es que no me puedes volver No estoy Yo estoy feliz Como una lombriz Si viene negativo Oye vete de aquí Si te gustó la vaina Ponlo en repeat En tu espalda Y palo Los Davi Ortiz Este es el sonido Que quiere la gente Caminando por el mundo Dominicano presente Llévame pa'l horizonte Más alto Sube la cortina Feel the fire Fast and higher Vamos pa'l horizonte Más alto Fast and higher Search yourself on fire Let's go Feliz de la vida Feliz de todo lo bueno Y si eso te molesta Bueno dale dile Porque estoy feliz 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 de las aguas Feliz de las aguas Calientes caribeñas Si El que corre por mi venas Que me quitan todas las penas Porque estoy feliz Let's go Estoy feliz 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 Qu cups de coffee Estoy feliz Estoy feliz Ahora Ģos Ser생 Pew Real zon Gracias por ver el video.